Me parece que no hay nivel El futuro de las batallas es el DMP Porque con este cuerpo los videos se ven en 3D El D, primo, dejo el tónico Si para mí es que me digo es idónico Yo le pides al DMP Que tú es tu lista, primo, debes ser al tónico Tónico, loco, si no me entiendes Vas a trapear bien con el libertad Que ves que siempre es excelente Camiseta DMP, you see me high, hater Joder, colega, loco, como pan o verte Ey yo, hermano, te va a dar la tos Primero te digo high, hater, luego te digo adiós Ey yo, no soy tan guay, no mames del 3D Que el 3D miras al hentai No miro al hentai, ni te miro a ti lo menos Yo vengo a ser rapero, no quiero ser modelo Imagina si te paso por los huevos Si no me importan mis prendas, estos dos prendas menos Puto letrasado Me gusta el sado También el asado Y hasta el pajillero que tiene semen hasta en el teclado Semen en el teclado Mientras mi cole va yo creo lo tiene en mano Ey yo, primo, no te irrito que hablas de 3D Men, tu noche es doritos, doritos, doritos Dos ritos me tocan dos listos Me cago en Dios, te voy a matar maricón Yo pa' pillar ropa me iré a la maquinista con mi bro Tú te pones a mirar el Wallapop A mirar el Wallapop y esa rima tan discreta Me parece que ha sido de libreta Lo más cerca que ha estado del deporte este gordoteta Es cuando le diagnosticaron pie de atleta En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Cuidado tu tán primo, mi rima es older Mato No esperan el Mike Combo como a su dueño de Hachipo Última Tómeme la polla gilipollas, el DNP te folla Te estoy causando paranoia No tengo pie de atleta, te parto la jeta Tengo pie plano para ir a juego con tu novia Tiempo Espera, no, no, otro beat, otro beat En 3, 2, 1 Y yo, cabrón, te voy a dar un palizón del pince Y en tu tobillo, chiquillo, hago un esvince Te voy a hacer el lío Me está yendo demasiado judío contra Hitler Y yo, loco, que te arrasa Colega, que las judías se te pasan Y yo, el Bastian de rapea y el lógico Rapea, pero tu compañero creo que es Antónimo Es mi Antónimo De folio primo, debo grabado mi acrónimo Eres sope de tonto, chiquillo Caras bonitas y piernas de pepinillo Piernas de pepinillo y tú que me pierdas de listo Tranquilo, tengo estilo, este estilo no lo has visto Tú que me dices de judío, tú eres listo Recuerda que Hitler no apuñalo a Cristo Pero espero que te guste, eres tan otaku Que te suicidas en tu habitación, que eres tu búnker Madre mía Esa la puedes pillar o te puedo follar, aunque no te guste Que no te guste, loco, tu mitad te quiera hacerlo menos Ves el level, nene, que te revienta en combate Igualmente yo a mí mi rap con simplicidad Perder tu virginidad en el sueño erótico Hacerlo en hijackers En hijackers, pero yo hago porno Señor es Cristo, llama a la hostia, Cristo es tosco No podés conmigo, primo, yo te pollo Anda, vete a pedir un pollo Me va a pedir un pollo tate Y si quieres después un cogollo o el chocolate Que me dices, loco, tú no te pases Ya sabemos de dónde Hitler sacaba los gases Pero no lo sabía, lo sacaba de tu madre Que ayer comió julia Me cago en Dios Tu puta madre Yo loco, loco, lo vi venir Si eres una planta se te queda estancada la fotosíntesis Yo, my bro, loco, te digo lo que hay Tienes más cuerpo que daños que duran puto bonsai Última Se supone que lo tuyo es freestyle Tú que me has de mi futuro, men Tú no tienes futuro Porque si él se enfala, mañana te va a comer Última Tiempo Perdón Jurado En 3, 2, 1 NP y DMP